Aunque no explicó qué motivos la llevaron a renunciar a su filiación partidaria en Alianza para el Progreso, la regidora provincial Juanita Maya agradeció el apoyo brindado por el líder apepista César Acuña Peralta. He presentado mi renuncia por asuntos personales. Yo agradezco la oportunidad que me dio el ingeniero César Acuña. Estoy muy agradecida de él, yo también le deseo suerte en su gestión como presidente regional. Y bueno, quiero seguir sirviendo a mi comunidad, pero quiero ser independiente. Aguilar Plasencia manifestó no tener la intención de pertenecer a otra agrupación política. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de postular al Congreso de la República, pero solo como invitada. Yo quisiera ser de repente congresista, pero no quisiera volverme a afiliar a ningún partido. Quisiera ser invitada, ¿no? ¿Tenido cercamiento con otros partidos? No, todavía. Lo de ayer ha sido una broma. No he sido invitada por ningún partido, no estoy haciendo gestiones con ningún partido para ir al Congreso. La ex militante apepista descartó algún tipo de acercamiento con el APRA, o con el movimiento del electo alcalde Lidio Espinosa.